Un torneo muy especial, como dice Carl, para todos, porque además de unir esfuerzos, ustedes como patrocinadores son importantes, y por este estreno tan bonito, que lo dice puntamita, es algo increíble la atención y el detalle que han tenido de invitarme y también para apoyar a la fundación. Para mí, las cosas más importantes de que inicia a jugar gol fue poder crear una fundación enfocada 100% en educación, que es algo increíble ver cómo estos niños están recibiendo lo que en realidad se merecen, les cambia la vida totalmente. Son niños muy seguros, son niños contentos, dejados para adelante, con muchos sueños, les estamos dando y eso es algo que se ve todos los niños. Ese material es lo que ellos necesitan para de veras sentir la importancia de la educación, de trabajar en equipo, de conectar las oportunidades, y ya tenemos a base de 4.000 niños graduados que han salido de la escuela de la barranca. Me enorgullece mucho contar esa cantidad, que no es fácil, han sido muchos años de esfuerzo, y bueno, gracias a este torneo, es posible. Yo creo que el esfuerzo, no solamente de mi parte, pero mis patrocinadores, mi equipo y eventos como este, que están tan importantes que gracias a que también la gente, los clientes, conoce lo que estamos haciendo, siempre hacemos algo importante, no unimos esfuerzos y bueno, gracias a eso, pues es una realidad la Fundación, la Escuela de la Barranca en particular. Y ha sido unos días espectaculares entre la visita de Lorena Ochoa, la ciudad de la clínica de Lorena, dos días de golf fantástico, con más de 200 participantes. El ganador fue nada menos ni nada más que el amigo Jorge Campos. Y de verdad, los chefs, lo que han cocinado en ambos hoteles, el St. Ridges Punta Mita y el Four Seasons Punta Mita, ha sido maravilloso. La causa es absolutamente noble, es a la Fundación Lorena Ochoa, a la cual la adoramos y esto contribuye enormemente al destino, a Punta Mita, a la Ribera Nayarit. Hemos logrado convivir a través de dos pasiones, que son la gastronomía o el mundo gourmet y el golf, con un aporte para quien más lo necesita y realmente con la intención de poder ayudar. La verdad que es algo especial, es algo muy bonito estar en un torneo así y sobre todo apoyar la Fundación de Lorena en todos los aspectos. Y creo que ese evento, bueno, lo disfrutamos todos, ¿no? Es padrísimo. Primero el golf es un deporte que va de la par, pues súper bien con el tema gourmet, de esa variedad de chefs que vienen cada año, lo hace yo creo el éxito de este evento. Cuando empezó este evento hace cinco años, era irrisorio pensar que hoy tendríamos doscientas vueltas de golf en el Punta Mita, quinta edición American Express Courmean Golf. Y hemos visto un torneo de golf de élite internacional. Y estamos realmente muy orgullosos de todos los que forman parte del evento, los patrocinadores American Express, Aeroméxico, Patron, Nespresso y muchos más, Webclico. Realmente muchas gracias a todos, que disfruten y lo vemos aquí el año que viene. Un abrazo. ¡Gracias!